Verso 11, capítulo 12 de Daniel, dice desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y aquí Jenny Rivera nos pregunta acerca de lo del tercer templo, en cuanto a la construcción de eso lo que es volver a reconstituir todo ese tema de los sacrificios y si esto en realidad se va a dar Hay toda otra prueba evidente, clara, transparente de que el anticristo es un personaje humano poseído desde luego por demonios o principados satánicos y que el va a rehacer otra vez o permitir que los judíos en la semana 70 de Daniel, así va a comenzar la semana 70 de Daniel puedan otra vez regresar a sus sacrificios, ahorita Israel ya están a punto de tener la vaca alazana que es la que les falta, han juntado los instrumentos, la ropa es de los sacerdotes entonces todo se está uniendo para darnos cuenta que se tienen que cumplir, esas profecías son futuras no son del pasado ni se cumplieron todavía y cuando dicen desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio antes de esto, que acabamos de leer, en el tiempo del fin, hasta el tiempo del fin cuando estas cosas sucedan, entonces está hablando del tiempo del fin damas y caballeros, señores pastores, por el amor de Dios está hablando del tiempo del fin a Charit Ketz en el hebreo entonces habrá 1290 días y vemos nosotros que este es el tiempo de los tres años y medio que el anticristo va a usar para que reanuden los sacrificios los judíos lo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 el anticristo entrará al templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y Apocalipsis 11, el apóstol Juan dice y entonces mide el templo y haz a un lado la parte del atrio porque será entregado a los gentiles y pisotearán o van a blasfemar y van a atacar el templo durante tres años y medio que son los últimos tres años de la tribulación donde el anticristo inicia, Mateo 24, 15 la persecución contra los judíos